calcular gráfica analíticamente las razones trigonométricas del ángulo de 210 entonces voy a correr acá un poquito y voy a dibujar 210 ya, más o menos hasta el tercer cuadrante hasta el tercer cuadrante porque aquí voy a trabajar en grados ah no a 210 si está más cerca de 180 a 210 hay 30 y aquí hay 60 no importa la exactitud del dibujo pero sé que está pero eso no importa, solamente el cuadrante y toma un punto de aquí fíjate que tú que en el círculo trigonométrico tú siempre puedes pensar que esto es un 1 porque el círculo trigonométrico tiene radio 1 ah pero, sí, en el círculo trigonométrico tiene radio 1, trigonométrico tiene radio 1 pero bueno 200 de grado, mientras son los signos son los signos, para empezar hago esto esto se mide de aquí hasta acá ¿de acuerdo? pero las razones de este ángulo de 210 son las mismas que la de este ¿ok? son las mismas que la de este la diferencia es que este ángulo es agudo ¿sabes lo que es agudo, no? menor de 90 y este ángulo es obtuso mayor de 90 ¿cuál es la diferencia entre ellos? el signo porque el agudo corresponde al primer cuadrante cuando está dibujado aquí y el obtuso corresponde al tercero de modo que el problema es el signo pero las razones trigonométricas son las mismas bueno, ahora los signos los signos ah, los signos ah, bueno vamos a ver si me entiendes lo que te voy a decir aquí va a quedar grabado ¿qué se ha parado? ah, ¿se ha parado? ¿quién se ha parado? la la grabación o sea no se veía lo que escribía ah, sí bueno, pero ya lo ves lo que escribí ¿verdad? sí, creo a ver ¿no ves el dibujo? se ve parado no, está parado pero lo estás leyendo ¿no? sí ah, bueno yo paré porque tú me dijiste que se había parado ¿viste lo que dibujé 210? ¿viste el ángulo agudo? ¿sí? ¿cuánto vale el ángulo agudo? este ángulo agudo de aquí ¿cuánto hay de 100? más alfa entonces 210 menos 180 acá es lo que vale ¿no? entonces el seno perdón las funciones trigonométricas o sea las funciones trigonométricas son a estudiar voy a estudiar 210 pero voy a estudiar a 210 menos 180 es decir voy a estudiar a 30 ¿no? y aquí tengo 210 contra 30 la única diferencia es que yo voy a hacer todos los cálculos con 30 pero los signos son de 210 ¿ok? ese es el truco ¿de acuerdo? los signos son de 210 ¿ya? ¿ok? entonces si tú miras 30 si tú miras 30 si tú miras 30 que realmente está en el primer cuadrante en verdad a pesar de que lo dibujé para los griegos 30 estaba aquí pero la trigonométrica es más moderna los griegos trabajan con la figura entonces aquí en este primer cuadrante 30 grados tú tienes que saber ¿cuáles son los valores de la justicia de 30 grados? el seno de 30 grados 1 partido de 2 el coseno de 30 grados raíz de 3 entre 2 sí, exactamente fíjate que yo cuando quiero 30 grados hago un dibujito pongo el 30 aquí y pongo aquí como el seno es un medio digo 1, 2, 3 y aquí le pongo raíz y con ese dibujo saco todas opuestos sobre hipotenusa bueno ya es claro la tangente será seno sobre coseno y al dividir raíz de 3 entre 3 eso sí la cotangente me va a dar 3 sobre raíz de 3 que racionaliza me va a dar raíz de 3 creo que es ¿no? sí la secante es el inverso del coseno es 2 sobre raíz de 3 entre 3 ok en un momento listo luego tenemos que cerrar class gap que ya nos está timbrando pero no importa dejémoslo ya entonces y esto me da raíz así da ¿no? y la cosecante me da 2 2 muy bien pero el problema son los signos nomás el seno ok aquí voy a poner el seno el coseno para ti ¿no? la tangente la cotangente la secante de ese ángulo y la cosecante y entonces vengo y digo muy fácil muy fácil acá en este tercero ¿cómo es el seno? signo es negativo porque es la Y tiene que ver con la Y tiene que ver con la Y de este punto ¿ya? y el coseno negativo también y la tangente ya se saca por división y la tangente positiva positiva y la secante como es inversa del coseno negativa y la cosecante como es inversa del seno negativa ¿ok? entonces según eso los resultados son el seno negativo menos un medio este el coseno negativo menos raíz de 3 sobre 2 la tangente positiva ¿ya viste? sí pero yo es que paragraficamente saco lo que es beta y hago las funciones trigonométricas de beta y luego analíticamente ya saco las funciones trigonométricas de alfa o sea otro método dices tú bueno no digo es igualito parecido a lo que yo hago o diferente no no es parecido es parecido bueno pero mientras te dé la respuesta si a mí me dé la respuesta si sigas los cánones más o menos no rompa la regla de la trigonometría ¿ya? porque el problema es que las funciones trigonométricas si las usas una vez por ejemplo tú tienes el seno una vez tú tienes el seno como haber calculado este seno por alguna manera ese seno lo tuve que calcular con 30 porque el resto no hubiera podido ¿ya? y de ahí para allá puedes hacer otro método pero ¿para qué otro método? si tú sabes que son las mismas de 30 salvo los signos y le pones los signos ¿eh? ahora espero que como te digo yo no hago ninguna crítica la la tener un buen docente no aparece todos los días esa es otra cosa la toda la 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 Gracias.